¿Sabías que más del 95% del océano permanece inexplorado? A pesar de los avances en la tecnología submarina, la mayoría de los océanos de nuestro planeta aún no han sido completamente investigados. Incluso en la actualidad, hay vastas áreas del océano que nunca han sido exploradas por humanos. Esto significa que hay una gran cantidad de misterios y secretos ocultos en las profundidades del océano, desde especies marinas desconocidas hasta posibles fenómenos naturales aún por descubrir.